Sin apuro, llegó el genio bachatero, el escorpión Una larga relación, tenía yo en un hogar Con una mujer muy buena, que esa me sabía tratar Una joven muy coqueta, que me pudo conquistar Funciona bien como amante, pero no es mujer de hogar Juró que siempre me amaba, que tenía buena intención Por ella perdí mi esposa, y hoy me duele el corazón Hoy sufro en mi corazón, por no saber caminar Perdí una mujer muy buena, que esa me sabía tratar Doña Lola Lo bueno nunca se me olvida Venga y preste mi atención No le pasé como a mí Perdí una mujer muy buena Gran error que cometí Hoy sufre mi corazón Por no saber caminar Perdí una mujer muy buena Que bien me sabía tratar Que por mí sabía llorar Que bien me sabía ñoñar Y ella me decía Negro Que bien me sabía tratar Comiste bien Y por mí sabía llorar Cenaste bien Que bien me sabía tratar Tienes sueño Y le decía a los niños No hágame cuya que siempre está durmiendo Y por mí sabía llorar Y siempre llegó cansado